Señores periodistas, queridos jóvenes deportistas, primeramente yo quiero felicitar a todos ustedes por participar en este evento deportivo. La municipalidad siempre estará al lado de ustedes. Entonces, nuestro compromiso, tanto del alcalde, los regidores y los funcionarios, es apoyar al deporte. Porque creemos que tenemos que impulsar a que nuestros jóvenes no estén en caminos equivocados. Hace poco nada más, hemos estado con sub 8, sub 10, sub 12, de la cual estos valores jóvenes, niños, vienen demostrando su capacidad deportiva, no solamente en la academia, en ICA. Y hemos tenido conocimiento que muchos de ellos ya están en la vista de los clubes capitalinos. Y ojalá que ustedes también sigan esos pasos. Porque, como dijo el señor presidente, hagamos deporte, no a la violencia. Es cierto que hay un momento de emoción, no es violencia. El deporte no es maltratar al prójimo, no es pegarle al otro equipo. El deporte es salud. El deporte es emoción. Yo creo que ustedes, jóvenes, van a hacer ese deporte propiamente dicho. Esperamos que todos y cada uno de ustedes cumplan los lineamientos legales del deporte. Y ojalá que cualquiera de ustedes, el ganador, nos represente en la segunda para el año. Y seguiremos apoyando nosotros. La municipalidad tiene puestos a sus ojos a que tenemos que hacer una realidad la construcción de este estadio. Seguiremos trabajando con el apoyo de ustedes. Por eso nosotros queremos unirnos, queremos coordinar con sus dirigentes para que de esta forma lograr nuestros objetivos y que de pronto tengamos tribunas adecuadas para nuestros espectadores. Muchísimas gracias, solamente quiero desearles mucha suerte a todos los equipos. Muy agradecido. Fuerte de la palabra para el doctor Pablo Camargo. Bien, acelerando un poco la serie. Señores deportistas, juráis por Dios, por la patria y por nuestro distrito de la tinilla, cumplir fielmente los lineamientos del deporte. Si así lo hacen, nuestro pueblo, Dios y la patria, os premien. De lo contrario, os demanden. Muchas gracias. Estamos juramentados. Muy bien.